¡Señores con cañadas! ¡La reparta del cual! ¡Úsate, úsate! ¡Arriba la cerveza! ¡El público eventual! ¡A sacar su parejita! ¡Antígola, tía, la vecina, el vecino! ¡Esperamos a todo el notario! ¡A las cuentas del Banco de la Nación! ¡Muchas gracias al público que nos está viendo! ¡Grandes comentarios! ¡Saludos para la gente de Timia! ¡Para la gente de Chantayán! ¡La gente de Queraz y de May, Queraz! ¡Buenas! ¡Huele, capitán! ¡Y para la gente de Omiro Nicky! ¡A la gente de Estados Unidos! ¡La gente de Rocco! ¡La gente de Parcay! ¡A la gente de Bancay! ¡Hantas! Ahí está también la gente tímida, la gente marcará con la gente de Ángel Nunca en todos los pueblos de Nuestro Perú, Callejón Nuevas. Ahí está también la gente de Cátedra y de Muay, la gente cuya más y la gente de Rubieros, la gente de Makashka, así, así, eso, sube las cañas, la banda, señora Chaupeyana Departamental, ahora sí. ¡Gracias, saluditos! ¡Gracias! ¡Gracias, saluditos! 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 ¿Quién es esa canción? Sígueme, sígueme, bizcachita ¿Y cómo te sirve? La ciudad de la bizcacha ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Hermosas melodías! ¡Maldas de cuervos! ¡Corramos a tierra de ricos! ¡Nuestros temas marmorraché! ¡De amanecí con las luvas, flaquitas! ¡Y cocinas, patarinas! ¡Nuestro para la gente de ricos! ¡O al carácter machico! ¡Y el mar grande! ¡O al cancha y el lucha! ¡O al cancha y el lucha! ¡A la gente de la raja, por supuesto! ¡I doble! ¡O al cancha y el lucha! ¡Seguimos! ¡Con la música! ¡Seguiendo! ¡A los señores pernos! ¡Un saludo para la medida! ¡Wáganos! ¡Seguiva! 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 ¡Es así! Y arriba la cerveza y la cita. Eso. Y arriba la cerveza y la cita. Y arriba la cerveza y la cita. Por supuesto, que está presente. La llamada para ganar el persil de abejo arriba, creador de la página de abejo con palma. ¡Así! ¡Un beso! ¡Hey! 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 ¡Ésate! 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 ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Cómo se goce! ¡Cómo se baila! ¡Y arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Así! ¡Así! ¡Cómo se recontar! ¡Estas hermosas melodías! ¡Para la cerveza! ¡Arriba las! ¡Fiesta! ¡El mes de junio! ¡El 6 de junio! ¡Fiesta! ¡Ana mis amigas a la cartana! ¡Ahí lo están! ¡Mis cuerdas! ¡Nos vamos! ¡Aquí arriba las manchas! ¡Vamos! ¡Apora las cosecha! ¡Gracias! ¡Gracias!